Hablemos del Quindío 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 las epidemias y de las pandemias pues a propósito escuché la conferencia y conocí entonces como la cuarentena es uno de los elementos utilizados por la humanidad a través de todos los tiempos para defenderse de virus de fenómenos como este que está enfrentando hoy día la humanidad como es esa parte de la historia doctor gregorio a propósito si es muy cierto inclusive 3000 años antes de cristo hay descripciones donde se dice que que ante estos fenómenos de infecciones en esa época yo no sabía que era eso sabía que era una enfermedad que aparecía inusitadamente pero no sabían que era algo contagiado por bacterias o microorganismos sino que inclusive le daban ciertas connotaciones divinas de castigo divino y veían desde esa época y se comentaba que la gente separándose o sea haciendo acordonamiento que es el término que significa la cuarentena y haciendo aislamiento que aislamiento se llama huida es al parecer la traducción huyendo del sitio y acordonándose o encuarentenándose se podría disminuir la contagiosidad y la posibilidad de morirse la cuarentena está descrita desde 3000 años antes de cristo como les he dicho y sigue siendo vigente a través de la historia en todas las epidemias y las pandemias como un mecanismo social un mecanismo de salud pública para que se disminuya la contagiosidad esas esas epidemias de las que habla la historia cuáles fueron básicamente le pregunto sobre las más antiguas de la en la historia de la humanidad si hay algo muy muy llamativo y muy digamos muy interesante es que las primeras descripciones inclusive hay unas muy hay hasta descripciones desde 10 mil años antes de cristo muy muy incompletas de pronto muy difusas desde los faraones en la china en el japón donde lo llamativo jorge eliezer era que los virus en esa época fueron los principales protagonistas y en el caso específico la viruela y el sarampión esos fueron los dos virus que a través de la historia de la humanidad primero atacaron al hombre y diezmaron poblaciones y diezmaron culturas y civilizaciones de esa época tanto así que los historiadores la viruela para mí ha sido la principal epidemia y pandemia que ha afectado al ser humano a través de toda la historia la viruela haciendo una sumatoria de epidemias a través del tiempo al que ha alcanzado a matar o mató porque ya no existe la viruela en el mundo como mucha gente sabe 300 millones de personas 300 millones de personas entonces y después y posiblemente intercalado con la viruela el sarampión alcanzó a matar 100 millones de personas y estas descripciones hay veces se como estaban intercaladas yo pienso que hay veces se confundían y muchas epidemias de sarampión fueron confundidas con viruela y al contrario muchas de viruela con sarampión lo que sí es cierto es que en la antigüedad las primeras descripciones fueron de viruela y sarampión que atacaron muchos años antes de cristo o muchos años antes de nuestra era como también se dice a las personas y diezmaban las poblaciones en las descripciones históricas hasta el 90 por ciento de una población determinada era afectada y se moría el 90 por ciento de la población el 70 por ciento será una cosa devastadora en cada uno de sus momentos en uno de los apartes de su conferencia que recuerdo que se habla de la muerte de la cuarta parte de la población europea esa 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 correspondió a cual esa correspondió ya o sea como le decía lo interesante es lo siguiente al principio de las descripciones a en los comienzos de la humanidad los virus fueron los protagonistas luego ya después de cristo y casi que en la edad media entre el siglo entre el siglo quinto y el siglo 18 aproximadamente los virus bajaron su contagiosidad y empezaron a ser importantes las bacterias dentro de ella la más letal la peor de todas fue la peste que la peste es transmitida por una bacteria y también entre 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 peste y peste aparecían epidemias de tifo que también es causado por un microorganismo muy parecido a las bacterias eso llegó hasta el siglo 19 y empezando el siglo 20 llamativamente vuelven a aparecer como protagonistas los virus dentro aparece a principios del siglo 20 o sea cuando comenzó la modernidad aparece la fiebre española que es por un virus de la influencia primo hermano del del coronavirus nuestro del coronavirus actual y luego aparecen otros coronavirus con el SARS con el MERS y vuelven a ser protagonistas como le digo en el siglo 20 los virus eso ha sido una transición entre esos microorganismos muy llamativa a través de la historia con respecto a lo que usted comentaba de la charla si es cierto por allá digamos entre el 168 o al 200 después de cristo apareció una una infección muy llamativa en la en la que se llamó la fiebre antonina o la plaga antonina y esto fue en constantinopla estaban los grecorromanos pues digamos en su auge y apareció cuando había un emperador constantino apareció una infección letal que ellos creyeron que era causada por el humor o los olores y era la peste y como usted bien dice acabó con una cuarta parte en pocos años en cinco años con una cuarta parte de la población europea bueno pues una interesante charla esta noche con el doctor gregorio sánchez médico internista de esta región del eje cafetero voy doctor a unos mensajes institucionales y regreso con usted ya volvemos amigos hablemos del quindío una carta muy curiosa que le dirigió el doctor laureano gómez a un amigo a un amigo inédito porque no recuerdo haber leído cuál fue ese amigo de laureano gómez carta en la que le daba cuenta de una cosa gravísima que está pasando en bogotá que eso era pasaban entierros y entierros para ese cementerio decía laureano usted no sabe lo que es esto hay antecedentes de cuántas personas porque eso fue mortal definitivamente en colombia cuántas personas para la población de entonces pudieron fallecer víctimas de esa pandemia lastimosamente en colombia no hay un número claro de muertes asociados a la gripe española lo que sí es cierto es que la gripe española llegó de asia pero llegó al parecer por el estrecho de berín llegó primero al canadá luego de canadá eeuu y como eeuu en los ires y venires del final de la primera guerra mundial participó en ella pues desembarcaba en españa y llevó esa esa infección a españa en españa fue donde empezaron los primeros muertos y donde se hicieron las primeras descripciones y por eso se llamó la gripe española pero básicamente contagió a europa y aparte del continente americano y nosotros nos fuimos no fuimos exentos de esa de esa infección tuvimos una alta alta contagiosidad y mortandad pero lastimosamente no llama mucho la atención que la medicina colombiana a finales del siglo 19 y principios del siglo 20 era muy inexacta tan inexacta la medicina y digamos los servicios sanitarios que como ustedes bien saben lastimosamente los servicios sanitarios en el siglo 19 a principios del siglo 20 eran manejados por la religión digo lastimosamente no porque ellos lo hayan hecho mal lo hicieron bien pero no tenía presupuesto estatal entonces la medicina y la atención sanitaria de los enfermos era era por caridad por lo que consiguieran los curas y las monjas y no había un presupuesto estatal y si el estado en algún momento determinaba participar lo que hacía era un presupuesto extraordinario para ayudarle a los curas a que los hospitales se sostuvieran de ahí que la mayoría de nuestros hospitales tienen nombres de santos por esa costumbre que no teníamos un presupuesto estatal que empezó a aparecer después de 1920 con todas estas elecciones que nos dio la gripa española la peste también que estuvo por aquí en 1912 donde la gente se tenía que atender de una manera muy improvisada y no había un presupuesto estatal para eso por eso creo yo que no conocemos el número de muertos inclusive eso llegó hasta 1925 por allá en esa época cercana de la masacre de las bananeras que usted que le gusta la historia recuerda que eso fue una muerte de personas pues por problemas sindicales con las bananeras estadounidenses la united freud company que pues tenía un montón de gente esclavizada en el urabá antioqueño y en el urabá costeño y unos y unos años antes se murieron muchas de estas personas por tifo y eso fue determinado por la mala atención que estas empresas extranjeras le daban al nativo pues que le cultivaba el banano hasta ahí día y en adelante empezaron ya a ponerle cuidado a la salubridad y a tener presupuestos estatales serios para que la salud fuera un rubro importante en el presupuesto nacional doctor gregorio en las postreverías del siglo 19 y los comienzos del siglo 20 eran muy precarias o no existían mejor dicho digamos baterías sanitarias en las ciudades porque no había establecimientos públicos y el y el y el usuario el hombre tenía que acudir pues a elementos muy sucios por lo tanto exageradamente rudimentarios para saciar sus necesidades fisiológicas ver mi gracia lo que pasaba en las casas no recuerdo cuando se hablaba todavía poco antes de los años 50 de los hinojoros de hoyo no eso contribuía enormemente a que la gente se contagiarán de muchas enfermedades o no si pero si usted toca un punto que está determinado en la historia entre 1800 entre 1890 y 1910 digamos en esos 20 años en colombia usted sabe que eso estuvo acompañado de la guerra los mil días y habían muchas luchas políticas de facciones federalistas o de facciones centralistas y muchas de estas peleas que ocurrieron en santander en antioquia en cundinamarca muchas de estas peleas los soldados tenían que estar asignados en esas condiciones insalubres como usted dice y muchos se murieron de disentería mibiana y la disentería mibiana era causada por eso porque las heces de las personas estaban en el campo en las zonas al lado de los campamentos o si estaban en casas la famosa vacinilla o vacenilla como le quieran decir era el sitio donde la gente hacía sus necesidades fisiológicas pero luego abría la ventana y las tiraba a la calle entonces todo el mundo era contaminado con heces humanas más las heces de los animales y esa insalubridad en esa época determinaba disentería mibiana determinaba tifo determinaba peste determinaba todo ese tipo de infecciones que en muchos momentos se consideraron epidemias muy bien doctor del de la conferencia que considera usted fundamental para la ciencia médica para los médicos internistas de colombia de cara a este tiempo que estamos viviendo cuál sería el punto en el que usted se detendría un poco más a enfatizar hay un punto que me pareció muy interesante haciéndose recorrido histórico y esa revisión de todo lo que ha pasado primero lo que hablamos al empezar el programa tenemos que aprender de la historia no todo lo nuevo lo moderno lo tecnológico digamos que puede acabar con con muchas enseñanzas anteriores el ejemplo la cuarentena la cuarentena para nosotros en esta época fue fundamental fundamental en colombia fundamental en el mundo y no se diga lo importante que fue en el quindío cuando hicimos esa primera cuarentena que yo creo que eso fue un determinante importante de la contagiosidad baja al principio entonces no olvidar que medidas tan sencillas y tan importantes como la cuarentena siguen siendo vigentes aunque tengamos vacunas de RNA, vacunas sintéticas, vacunas de extractos de virus aunque tengamos cuidado intensivo y ventiladores medidas como hacer cuarentena, limpiarse las manos, estar aseado siguen siendo vigentes ese es un aspecto que en esa revisión y en esa presentación de esa conferencia sobre la historia de las pandemias me llamó mucho la atención el segundo punto que me llamó la atención Jorge Eliezer es esa lucha que ha existido toda la vida entre la ciencia y la creencia yo termino la charla haciendo un paralelo entre la ciencia y la creencia y a través de toda la historia en un momento y en otro han predominado las creencias que cuando son mal llevadas han sido fatales en algunas epidemias o pandemias cuando les dan connotaciones divinas o connotaciones malignas o algunas otras cosas extrañas a algo que es microbiológico, bacteriológico eso ha sido fatal en algunos casos pero también es cierto que la ciencia pura la ciencia pura sin ese componente social sin ese componente humanístico tampoco puede mejorar las cosas no nos ganamos nada con tener las mejores vacunas los mejores medicamentos pero digamos que el aspecto social de los grupos de poblaciones o de las ciudades se maltrate y la gente esté socialmente afectada aunque científicamente bien atendida eso va a causar desbordamientos sociales mal comportamiento social y eso también tendría sus implicaciones aunque tuviéramos mucha ciencia por eso yo creo que debemos tener un equilibrio entre ciencia y creencia y llamo la atención en este momento en nuestra pandemia de Orgelía Ceres que la gente debe ser muy cuidadosa con las informaciones de las redes sociales de las grandes cosas que se diferencia nuestra pandemia de ahora con las pandemias antiguas es que se ha adicionado algo más para hacer daño y son las redes sociales en mi concepto de las redes sociales a nivel mundial han hecho más daño que bien en esta pandemia han llenado a la gente de ideas equivocadas de susto de nervios de estar buscándole curas a algo que no tiene cura hasta el momento de estar buscando cosas preventivas para algo que la única prevención es son las cuatro cosas fundamentales aislarse separarse separarse lavarse las manos y ponerse tapabocas no hay más las redes sociales han hecho que algunos pillos algunas charlatanes aprovechándose del miedo de la gente y de la incertidumbre estén vendiendo cosas inadecuadas antibióticos que sirven es para bacterias no para virus los medicamentos para los virus son antivirales no son antibióticos entonces yo sí creo que que tenemos que aprender mucho del buen manejo de las redes sociales porque las falsas noticias así como han causado ya problemas políticos en diferentes países a nosotros en la pandemia nos han creado problemas con las personas aumentándoles los miedos aumentándoles la incertidumbre y dándoles información equivocada pero inclusive publicaciones digitales que uno presume serias se han equivocado digo yo se han equivocado cuando quiera que hacen titulares para vender que no corresponden a la realidad de la información eso también lo he visto yo lastimosamente periódicos de talla mundial de talla nacional inclusive periódicos de talla local han tenido errores y han tenido que luego retractarse y no yendo más con este desespero inclusive de los mismos científicos se han contagiado del desespero y se han hecho publicaciones en revistas científicas de nombre mundial donde dos o tres artículos se han tenido que retractar porque se ha visto que se cuidaron mal hechos con el afán de sacar algún resultado para tratar de enfrentarnos a esta pandemia una pregunta final doctor deplorando por supuesto como periodista y como ciudadano la suerte que han corrido médicos paramédicos personal de enfermería en todo el país Dios tenga a esos distinguidos galenos y colaboradores suyos en la gloria eterna porque bien se lo merece mi pregunta está dirigida a ¿le queda algo bueno a la salud del Quindío o le va a quedar algo bueno digamos en materia de dotación? yo lo diría de dos maneras Jorge le voy a decir sí todas estas crisis usted sabe que toda crisis genera después una respuesta social en la humanidad para mejorar y en ese sentido Colombia y en el caso puntual el Quindío y Armenia vimos que teníamos que fortalecer ciertas cosas para enfrentarnos a este tipo de situaciones digamos catastróficas en la salud y el departamento va a quedar fortalecido en unidades de cuidado intensivo en número de ventiladores en digamos en aprender a manejar las crisis epidemiológicas que no habíamos tenido la oportunidad de aprender de eso todas esas son fortalezas que van a quedar después de que pasemos esta pandemia el coronavirus que la vamos a pasar que vamos a sobrevivir muchos y que vamos a tener muchas enseñanzas y yo le digo que lo veo dos puntos de vista porque a pesar de que esto ha sido un trabajo laborioso de más de seis meses todos los días trabajándole muchas personas entre ellas yo a organizar a tener listo todo en nuestro departamento le cuento Jorge Eliezer que es supremamente satisfactorio yo como médico internista 30 años trabajando en el hospital tengo 30 años de experiencia en medicina interna todas las he trabajado en el hospital conozco a la mayor parte de la gente que trabaja en salud en el Quindío y si usted supiera la sensación de orgullo la sensación de admiración que tengo yo por todo el personal de salud se han portado de una manera maravillosa han sido personas comprometidas los camilleros los aseadores los heladores las auxilares de enfermería las jefes los médicos generales los especialistas los intensivistas que son admirables le cuento que cada uno desde su desde su desde su sitio de trabajo le han puesto el alma y el corazón a esto yo creí que no yo creí que mucha gente iba a salir corriendo si iba a ir para la casa iba a renunciar iba a sacar incapacidades para quitárseles no la gente con sus miedos con sus problemas familiares con el miedo de llevar infecciones a la casa y todo han sido tenaces en trabajar para sacar adelante todo esto yo que he estado en la organización yo me he sentido respaldado totalmente por todo el personal asistencial principalmente del hospital y también afortunadamente del resto del departamento pues doctor Gregorio muchísimas gracias con mucho gusto muchas gracias por la invitación amigos televidentes muchas gracias en una semana si Dios nos lo permite estaremos de nuevo con ustedes para que hablemos del Quindío hasta entonces hablemos del Quindío